Se celebraron los Latin Grammy 2019 y Norma Monserrat Bustamante Laferte, artísticamente conocida como Mon Laferte, desató polémica en las redes al protestar en toples en la alfombra roja del evento. La intérprete de Tu Falta de Querer caminó debajo de los reflectores con una chaqueta negra abierta, un pañuelo verde, el pelo suelto y un texto escrito en el pecho. En Chile torturan violan y matan, redactó la artista sobre su piel. Lo anterior, después de que en los últimos días se comenzara a vivir una serie de protestas contra el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, en las que los ciudadanos han expresado la inconformidad que sienten por la desigualdad social del país. De acuerdo con distintos medios de noticias, la población chilena se ha unificado en aras de mejorar la nación. Por lo que para muchos no fue sorpresa, que la también compositora pusiera su granito de arena al ser figura pública. Algunos cibernautas expresaron descontento con las acciones del acerte, argumentando que no era necesario que se desnudara para llamar la atención. Sin embargo, otras personas aseguraron que esa era la mejor manera de hacer conciencia sobre lo que está pasado en Chile. Bien por la protesta, todos queremos un mundo en paz. Pues si eso ayuda a generar conciencia y no evadir la realidad de Chile, yo le aplaudo. Alzar la voz y señalar, la realidad siempre va a ser incómodo, pero por eso no debe hacerse como que no es nuestro problema. A mí no me gusta su música, pero le reconozco su valor, para protestar por lo que ocurre en su país. A sí mismo, cuando Mon Lacerte fue merecedora de un Grammy por Mejor Artista Alternativa, aprovechó el espacio que se le otorgó para pronunciar su postura. Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vela, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala. El discurso fue recibido con aplausos y gritos de los asistentes, quienes le demostraron todo su apoyo.